Así es Jonathan y ya Don Ráfaga ensañando con él y hay ya golpes por todos lados Luchadores y va con ese sillazo Este Ráfaga y que manera se le nota el coraje que le trae este mido tiburón hacia Ráfaga Como este tiburón se está dejando ahí con todo Como que anda de picnic, como que vino de vacaciones, como que por el momento no está disponible Jonathan A la antigua mi buen Tony, literalmente con lo que vean le daban con todo Con Tokio a estos hombres, cuidado Mi Eclipse Este mismo Danger como diciendo esta segunda, segunda caída mi buen Tony Está haciéndose oficialmente presente